Jorge Grispo, buen día, ¿cómo le va? ¿Hola? Sí, buen día, ¿cómo estás José Luis? Bien, bien Jorge. Bueno, ayer leía con mucha atención un artículo suyo publicado en Infobae donde usted señala que la idea de encerrar a las personas en hoteles es anticonstitucional. Evidentemente, a vuelo de la pandemia aquí el poder político se ha venido pasando por las partes la Constitución Argentina, ¿no? Lo que pasa es que es así es muy difícil gobernar un país gobernar en pandemia es mucho más difícil. Y un poco el artículo que vos leías hacer tiene que ver con algún criterio que ya marcó la Corte Suprema de Justicia en el caso Formosa donde toda medida que tome el gobierno tiene que tener un grado de razonabilidad respecto al derecho de los ciudadanos. Pareciera que encerrarnos en un hotel no tiene esa razonabilidad que se pide. Bien, o sea, a ver, esto es muy interesante. La resolución de la Corte va directamente sobre la situación de Formosa que llegó a extremos absolutamente aberrantes. Pero también estaría entonces ahora impactando sobre esta discusión interna que el gobierno no parece poder terminar sobre cuáles serían las medidas en función de la declamada segunda ola, ¿no? Claro. Lo que marca la Corte es un criterio a seguir que esto es la importancia que tiene por lo menos desde el punto de vista del análisis jurídico. Cuando un gobierno necesita y debe tomar medidas a tratar de... imperativas a consecuencia de una pandemia que es la que todos conocemos esas medidas tienen que tener una razonabilidad. Ayer yo tenía un cruce por Twitter muy amable con la diputada de Frente para Todos donde ella se quejaba de que yo en la nota no mencionaba la situación que pasó en Buenos Aires al comienzo de la pandemia cuando el gobierno de la ciudad guardaba a la gente en los hoteles. Yo lo que le explicaba es que son momentos distintos. Nosotros ya tenemos un año de experiencia en el tratamiento de la pandemia y ya sabemos que el encierro de las personas en los hoteles no sirve para nada. Con lo cual, eso de que la libertad es libre lo tenemos que ejercer. Si una persona viaja por el motivo que fuera y vuelve salió del lugar de destino con un hisopado negativo entra al país con un hisopado negativo encima al cerrarlo como castigo en una habitación de hotel porque a 14 días no me parece que sea una medida que tenga ese tamiz de la razonabilidad que tiene la Corte Suprema. Como hablaba en la nota para mí es más que una medida concreta que pueda tomar el gobierno un buscapié. Le ponen el termómetro a la opinión pública porque también hay una traducción que es política. Los que suelen viajar a los destinos que se están teniendo en consideración no son mayoritariamente votantes de la coalición de turnos. Entonces, también hay un diálogo político que hay que tener en cuenta cuando uno analiza todo esto. No, por supuesto. Evidentemente, hay un corpus ideológico que pesa sobre todo esto. Recordemos que el ahora desafectado como ministro de inseguridad de la provincia de Santa Fe, Zain, habló del virus que trajeron los chetos. Digamos, hay una cuestión ideológica en todo este esquema y una presión permanente donde además, en el inicio, la falla más brutal porque tampoco nada hubiera impedido que el virus circulara. Esto está claro a nivel mundial. Porque los ejemplos de Nueva Zelanda, por ejemplo, perdón por la redundancia, no alcanzan porque en lugares insulares como estos, todo es, digamos, en algún sentido más sencillo. Si se hubieran hecho los controles como había que hacer los N6 al inicio y al rastreo de las personas que llegaban, bueno, probablemente no hubiera existido la necesidad de la cuarentena, pero creo que ideológicamente al gobierno le encantó ponernos en cuarentena. Fue una medida, si me preguntás a mí, José Luis, anticipada en el tiempo, extremadamente larga, en algún momento fue acertada, no por nada el presidente tuvo sus más altos índices positivos de acertación y hoy está por el piso la consideración de la opinión pública respecto a la gestión. Con lo cual, era lo que te decía recién, tuvimos un año de aprendizaje, cuando arrancó esto no había vacunas. Hoy en todo el mundo hay vacunas, acá con dificultades. Es una cuestión que con el tiempo se va a ir solucionando. Pero si volvemos al tema de la nota, encerrar a la gente en un hotel no tiene ningún sentido. Realmente no tiene ningún sentido y es un ejercicio abusivo del derecho de legislar en casos de pandemia. Y no nos olvidemos que la Argentina no tiene una pandemia, en mi opinión tiene cinco. Nosotros tenemos la pandemia de salud, la pandemia económica, la pandemia de las instituciones que están por el piso, la pandemia de la educación y la pandemia de la seguridad. Tenemos un país muy complejo, demasiado complejo para lo que el habitante promedio, el ciudadano de Apiu puede soportar sobre sus espaldas. Eso también produce un cansancio psicológico. Encima, un tipo que se tiene que ir a trabajar tres, cuatro días a un lugar, volver, le dicen tenés que estar encerrado catorce días lejos de tu hogar, de tu casa y no está bien. Realmente no me parece que esté bien. No, indudable, pero además el mundo se está rebelando contra esto. Angela Merkel dio un discurso a las tres de la madrugada para decir los encerraba a todos los alemanes hasta Pascua y horas después dijo no, me equivoqué, perdón, evidentemente debe haber explotado todo ahí. La gente no termina de entender qué están haciendo sus dirigentes con todo esto. Bueno, Angela Merkel es una estadista y sabe ponerle el termómetro a su sociedad. Esto no está en discusión y en el mundo la calentura de las sociedades es muy grande respecto a las medidas de su gobierno. La gente no quiere que se jueguen con sus libertades. El ciudadano del mundo, de Argentina, de Alemania, de cualquier país del mundo, no se banca que le atropecen sus libertades. ha corrido mucha sangre en la historia para que tengamos que volver para atrás. Sin ninguna duda. Jorge, ha sido realmente un placer, gracias por la ilustración y el tiempo, muy amable. Muchas gracias, el placer es mío, un saludo. Bueno, Jorge Grispo, y y